Gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias a todo este equipo humano que desde Gran Vía hoy le lleva a usted nuestro mundo. Tenemos una entrevista bien interesante, justo cuando empezábamos hoy el programa en la mañana yo le comentaba que íbamos a tener la visita de un cognotado epidemiólogo y cirujano que venía para hablarnos sobre esta tercera ola de contagios del COVID-19. El doctor Edwin Cambranes, a quien le doy la cordial bienvenida, es un honor poder tenerle con nosotros. Doctor Cambranes, gracias por su tiempo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muchas gracias Mario, igual al programa bendiciones, estamos muy bien. Es un honor poder tenerle con nosotros. Doctor, es complicado hablar de una tercera ola cuando no sabemos realmente cuándo pasó la primera, cuándo terminó la segunda, dónde está la delimitación de ese tipo de situaciones, ¿por qué se habla de una tercera ola? Sí, epidemiológicamente el problema de las olas es por la frecuencia y la proporción y el porcentaje aumentado de casos positivos. Cuando empezó la pandemia, pues no se tenía realmente en qué momento iba el crecimiento de casos nuevos. Esa fue la primera ola que para Guatemala, la peor crisis fue en julio. Efectivamente, ahí fue donde tuvimos el mayor casos y vino descendiendo como la ola que se ve en el mar y se temía que la segunda ola fuera los días de diciembre y día del cariño, que efectivamente a nivel mundial se dio porque hubo un incremento de casos, pero no creció en la proporción que se esperaba y por eso puede darse una falsa confianza de que no pasó nada al día del cariño, no pasó nada a navidad, entonces yo creo que estamos bien y por eso es que se llama ahora la tercera ola, porque efectivamente la proporción estadística de casos nuevos, de hecho hay una alarma ya y una alerta de que hubieron ya 2.110 casos en un día. Sí, no, eso está terrible, es el número más alto en todo el tiempo que llevamos de pandemia, ni siquiera en los primeros días, ¿no? Cuando le teníamos miedo, ahora ya parece que no. Doctor, y esta ola trae seguramente riesgos, pero ¿a quién está más en riesgo? Todos estamos en riesgo, pero ¿a quién puede afectar más esta tercera ola? Sí, yo creo que al igual que los protocolos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Salud Pública y la parte privada, efectivamente son a los que tienen enfermedades que conocemos como comorbilidades, hipertensión, diabetes, asma, enfermedades pulmonares, que les afecta el sistema inmunológico. Luego está obviamente los pacientes de la tercera edad, el adulto mayor, y por supuesto a pesar que no se ha dado mucha frecuencia en niños, porque gracias a Dios los colegios han permanecido cerrados, y las universidades, nuestros jóvenes, eso creo que es lo importante de temer que el riesgo sea los pacientes que ya conocemos con enfermedades concomitantes. Doctor, bajo su experiencia, lo que ha vivido ya, usted ya es experto en esta situación de COVID y todo lo que le ha tocado vivir en este año, ¿se ha cambiado, se ha modificado en algún tipo de situaciones el tiempo, por ejemplo, de la persona que llega enferma a encamamiento? ¿Cómo funciona esto? Sí, lo que ha pasado, yo creo que es lo que platicábamos, es que ha habido una falta de conocimiento, un temor, un miedo de llegar a los hospitales y llegar realmente a las emergencias. Tenemos temor de que me sienten a la par de un paciente con COVID, entonces yo no llego. Y ese desconocimiento está dando problema porque el paciente ya llega críticamente con problema pulmonar. Una saturación de oxígeno alrededor de menos de 90, 80, que ya necesita terapia respiratoria. Y eso es cuando llegan, doctor, porque seguramente habrá un subregistro de personas que ya tuvieron el COVID y ni siquiera se acercaron a un centro de salud, ¿no? Y es precisamente eso, Mario, le da miedo a la población saber que tiene COVID. De hecho, las pruebas, a pesar que se están haciendo tamizajes, hay personas que no se atreven a ir a un diagnóstico para decir, me dio, no sé, o mejor lo paso sin que lo tenga la enfermedad. Doctor, ¿está delicada la cosa? Sí, está muy delicada. O sea, no es alarmar a nadie, pero qué mejor que decir las cosas como son, ¿no? Sí. ¿Está delicada la situación? Está delicada. Realmente el panorama es complicado. Si uno ve la historia y ve otros países, Brasil, por ejemplo, está colapsado el sistema de salud. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. El virus sigue en todo el mundo. Creo que debemos de tener, permanecer con nuestras medidas de lavado de manos, distanciamiento social, la higiene personal muy drástica, porque el problema es que hemos bajado a la guardia, nos hemos confiado, pensamos que en un momento dado, pues ya me dio, ya no me va a volver a dar, o yo estoy bien y no me voy a volver a enfermar. Justo eso le quería preguntar, doctor. ¿Ya le dio COVID a usted? No, gracias a Dios, no. Yo ya lo tuve y le iba a preguntar, ¿me puedo volver a contagiar y cómo puede ser la diferencia con estas nuevas cepas que andan? Sí, el problema del virus que muta, esa mutación lo hace más difícil porque, primero, difícil encontrar tratamiento y, segundo, aunque la vacuna cepa para la cepa especial, es bien complicado por esa mutación. Debemos de tener cuidado porque, efectivamente, las cepas que están encontrando en Brasil, en Estados Unidos, en el Reino Unido, esas, por los aeropuertos que están abiertos, pueden circular en cualquier momento en nuestro país. Doctor, ¿ya estamos sobre la tercera ola o estamos entrando a la tercera ola? ¿En qué etapa estamos? Estamos entrando, eso es lo delicado. Todos los pacientes que en un momento dado, Semana Santa o tiempo atrás de 5 o 10 días, son los que están incubando y que puede subir la ola, la meseta. Eso es lo complicado. No sabemos en qué momento, porque viene siendo una ruleta rusa. A mí me dio suavecito, que me dé, pero hay personas que les da la misma pareja y uno fallece. Sí, qué pena con ese tipo de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué recomendaciones tomar para minimizar los efectos de esta tercera ola para ir terminando, doctor? Correcto. Primero, pues, querernos a nosotros mismos, porque una vez haya amor y amor al prójimo, yo creo que nos vamos a cuidar. Sabemos que si en un momento dado yo puedo evitar salir a un teatro, a un cine, a un taxi, a una reunión, a una piscina, y eso voy a llevar a mi abuelito, a mi abuelita, a que se mueran, yo creo que eso es la mejor medida que puede hacer uno. La autoconciencia, el amor realmente, que quererse, porque es tremendo, se muere uno, el virus es inmortal. Nadie puede decir que no conoce las medidas de bioseguridad, porque hasta el cansancio se han dicho, las ha leído, las ha conocido. Doctor Cambranes, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en nuestro mundo y por acompañarnos y darnos a conocer un poquitito más sobre la tercera ola del COVID. Por favor, sígase cuidando.